Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Nuevo vídeo con mucha potencia, muchos nuevos contenidos bien intensos, fuertes y unas informaciones que os harán poner la piel de gallina. Por ejemplo, arrancaremos con una noticia triste, podríamos decir, Nicolás Batón planea retirarse del baloncesto competitivo una vez finalice esta próxima temporada con los Clippers, que por favor, a ver si podemos ver ya de una vez unos Clippers sanos, unos Clippers con un Kawhi Leonard y Paul George que jueguen muchos partidos que tengan esa regularidad, especialmente en playoff, porque cada año en playoff siempre, siempre vienen esas malditas lesiones, esos problemas. Pues eso, volviendo a la información de Batón, según su mujer Lilithay Tum, Nicolás Batón ya se va a retirar una vez finalice este año, pero eso sí, su intención es jugar los Juegos Olímpicos con Francia en París 2024, totalmente lógico, teniendo en cuenta que los jugará en su país, en su casa, y creo yo que retirarte con tu selección es algo bien bonito. Malas noticias para Letonia y obviamente también para Celtics, por Zingis, el gigante Letón anunció que no jugará al Mundial por culpa de su fascitis plantar, esperemos por favor que eso no vaya más, porque una fascitis plantar es una cosa delicada que puede acabar convirtiéndose en algo bien problemático, y ojalá también por favor que tenga regularidad en los Celtics, si consigue eso, si consigue esa estabilidad, creo que firmará un año bien potente, es más, no lo descarto para que sea miembro del All-Star, y luego, si tiene esa estabilidad, no, si está sano, puede ser un hombre bien importante en el éxito de unos Celtics que quieren ganar ya ese anillo, un campeonato que no consiguen desde el 2008. Y seguimos con el tema de selecciones, si recordáis, hace poco comentábamos esa especulación que empezaba a salir, y que apuntaba hacia la dirección de que LeBron James podría jugar los próximos Juegos Olímpicos del 2024 en París, a pesar de que lleva ya más de una década sin jugar con los colores de la selección estadounidense, pues atentos porque en esa especulación, en ese debate, en esas últimas informaciones, se añade Paul Peirce. La leyenda de los Celtics cree que LeBron irá porque serán sus últimos Juegos Olímpicos y no va a dejar escapar, ¿no? No quiere desaprovechar esa oportunidad. Y luego Peirce también comentó en Showtime Basketball que Víctor Wembañama promediará 18 puntos y 10 rebotes en su año rookie. Y bueno, no está mal, yo digo que a nivel anotador su promedio será exactamente el mismo que el de Zion Williamson cuando empezó su carrera en la mejor liga del mundo. 22,5 puntos, creo que voy a acertar. Y lo que ya es oficial es lo siguiente. La NBA presentó el calendario del nuevo torneo que tendremos dentro de la temporada regular, a lo que yo os pregunto, ¿qué equipo ganará la primera edición de la Copa NBA de la Historia? Dejadme ya rápidamente un comentario por aquí abajo y una vez haya finalizado y tengamos el ganador, yo voy a volver a este vídeo y voy a revisar los comentarios para ver si alguien ha acertado. Y luego también me gustó la propuesta de Bobby Marks. Ahora mismo los jugadores del equipo ganador de dicho torneo de esta nueva Copa de la NBA se llevan un millón de dólares, pero él propone añadir que el equipo ganador vaya directamente a playoff. Sí, obviamente suena muy bien, ¿no? Pero ahora que lo pienso un poco más, lo pienso ahí detalladamente, creo que podría ser un follón bien grande reorganizarlo todo. Sería una idea difícil de implementar. Crece mucho, pero muchísimo el hype en los Raptors. Mucha atención con las palabras del rookie Marcus Nowell. Haré historia como el mejor Raptor que jamás se haya puesto esta equipación. Palabras mayores, ¿eh? Palabras bien y bien fuertes a lo que varios decían. No, hombre, no. No vas a superar a Kawhi Leonard como el mejor Raptor de la historia. Me gusta que haya gente que piense que Kawhi Leonard es el mejor Raptor de todos los tiempos a pesar de que estuvo un solo año, ¿eh? Pero también tiene lógica, ¿eh? Kawhi Leonard fue... Llego y gano. Llego y os hago campeones, obviamente. Ese equipo tenía mucha profundidad. Era un equipo bien completo. Pero si tú me dices que Kawhi es el mejor Raptor de la historia, pues hombre, argumentos sí que hay para defender esa posición. Y mientras, por una parte, tenemos a ese grupo de jóvenes jugadores ahí motivados y trabajando intensamente. Por la otra parte, tenemos al actual campeón MVP de las finales y posiblemente mejor jugador del mundo en bicicleta en Serbia, bien tranquilo, viendo las carreras de caballos juntamente con su compañero Aaron Gordon, ¿eh? Y además, según lo que he visto, ganaron, ¿eh? Levantaron otro trofeo. Muy interesante este gráfico de ESPN. Los salarios de los jugadores NBA. 170 jugadores cobrarán entre 1 y 4 millones. Y si nos vamos al otro extremo, 44 jugadores cobrarán más de 30 millones. Por lo que el resumen sería mucho y mucho dinero. Aunque no tanto como el de Neymar, ¿eh? Que he visto los detalles de su nuevo contrato. Y Dios mío, ¿eh? ¿Pero esto qué es, por favor? Y quien firmará en principio un buen contrato de cara a un futuro es Alperen Sengun. El turco nos sigue enamorando a todos en un partido amistoso con su selección. Anotó 30 puntos haciéndolo ver muy fácil y muy bonito. Y de un interior que se quiere consolidar, vamos con uno que ya está consolidado. Y es más, es considerado como uno de los mejores de la NBA en su posición. Bama de Bayo dijo en Playmaker que quiere ganar este año el premio de mejor defensor de la NBA. Una cosa que lleva persiguiendo desde hace años. Pero lamentablemente para él no ha podido conseguir. Pero parece ser que este año viene bien mentalizado, ¿eh? Bien focalizado. Este año sí que no se me escapa. Y además comentó que Miami Heat merecen más respeto. Porque han llegado a dos finales de la NBA en los últimos cuatro años. Y que lo han conseguido con el 60% de su plantilla con jugadores que no fueron elegidos en el draft de la NBA. Vamos con Harden porque tenemos una nueva actualización. Empezaremos con la parte positiva que puede traer luz e ilusión en este caos en el que estamos ahora mismo, ¿eh? Harden estaría abierto a ir a otros destinos más allá de los Clippers. Que ya sabéis que era su opción favorita. Y casi podríamos decir que es su única opción. Información de Amico. Por lo que a ver si esto puede facilitar su salida y verlo ya contento en otro equipo. Y también ver a los Sixers contentos y relajados porque ahora mismo no lo están. Y al mismo tiempo están preocupados porque saben que toda esta situación puede acabar afectando negativamente a la estabilidad y continuidad de Joel Embiid. Mucho, mucho ojo con eso. Y luego vamos con la actualización negativa. Sherbourne comentó que Harden justo acaba de empezar con su estrategia de meter presión y añadir leña al fuego. Que estos duros comentarios públicos hacia el presidente Daryl Morrill es únicamente el principio. Que Harden complicará mucho la vida a los Sixers. Les hará estar muy, pero que muy incómodos. Bueno, esto es como una película. Sigamos con el mercado. PJ Washington espera un contrato alrededor de los 20 millones por año, según Fedor. A lo que varios fans de Hornets, según lo que he ido leyendo, han dicho que no. Que ya tuvieron suficiente con el contratazo que le dieron a Gordon Hayward. Y volvemos con los Sixers, porque todavía hay fans de este equipo que están bien nerviosos sin poder dormir tranquilamente por si Philadelphia acaba traspasando a Tyrese Maxey. Pues tengo un mensaje de tranquilidad para vosotros. Windhorse informó que Philly ha sido inflexible este verano en relación a su salida, que no lo traspasarán, al menos en un futuro a corto plazo. Hombre, si Harden no juega, obviamente lo van a necesitar todavía más a Tyrese Maxey. Y por cierto, otra cosa sobre James. Jason McIntyre dijo que Harden debería hacerse un Leo Messi e irse a jugar a China. Hombre, yo creo que todavía puede esperar un poco más que se vaya a China ya cuando esté para retirarse en la NBA, que igualmente firmará buenos números. Pero aguanta, Harden, aguanta. Muchos te queremos ver con un anillo. Bueno, muchos no lo sé, pero alguien habrá, ¿no? Por aquí, creo. Hemos hablado de Leo Messi, pues de un argentino pasamos a otro, a otra leyenda. Mirad este datazo de Stan Mews. Líderes estadísticos saliendo desde el banquillo en los playoffs desde el 1982, G.E. Nobili es el líder en puntos, rebotes, asistencia, robos, tiros de campo, triples y tiros libres. La única estadística que se le escapa es la de tapones que la tiene John Sully. Y sobre Herbert Jones, su compañero de equipo Larry Nance comentó que el mismo Herbert podría frenar a Michael Jordan. La verdad es que no me sorprendería que este joven jugador algún año acabara ganando el premio de mejor defensor de la NBA. Tiene gran potencial en esa faceta del juego. ¡Guau! Increíble lo que reveló Dirk Nowitzki hace años en NBC y que rescata ahora Fadeaway Wall. Que Dirk Nowitzki habría considerado irse a los Miami Heat si LeBron James y Dwayne Wade le hubieran pedido eso en el 2010. Imaginad un Big 3. Wade, LeBron, Nowitzki en vez de Chris Bosh, ¿eh? ¿Habrían ganado más anillos? ¿Menos? Y sigamos con grandes jugadores. Austin Rivers compartió en Ringer su top 7 mejores jugadores de la NBA. Actualmente Joe Cage número 1. Ninguna sorpresa. Y segundo Giannis. Y para cerrar el top 3, Stephen Curry. LeBron entra en ese top 7 pero ocupando la última posición. Me gustó mucho lo que dijo a Isaiah Thomas en el podcast de Arenas. Paolo Banquero todavía no sabe lo bueno que es y eso es una gran cosa en él. Es una esponja. Siempre está enviando mensajes preguntando por cosas para mejorar. Y para declaraciones potentes, las de Paul Pierce, a ver si estáis o no de acuerdo, predice que la NBA venderá asientos en el banquillo con los jugadores algún día. Es decir, 20.000 dólares por asiento ahí en el banquillo al lado de los jugadores. ¿Os gustaría eso? Pues suena bien, ¿no? Debe ser una experiencia cara pero al mismo tiempo enriquecedora, ¿no? Bonita. Una experiencia que nunca olvidarás. Y antes de cerrar, vamos con la sección. Hoy la pregunta es mía. Vuelvo a insistir, decidme aquí el ganador de la primera Copa NBA de la historia. Mi predicción, Milwaukee Bucks. Bueno cracks, hasta aquí el vídeo. En el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y hoy el saludo va para República Dominicana que me habéis comentado y también me he informado que hubo una explosión en San Cristóbal por lo que dios de aquí, mucho ánimo y mucha fuerza para vosotros. Un abrazo y nos vemos muy pronto.